Hola, soy Héctor Cuevas y me unido a la Desobediencia Solar de ECO. Creo que ha llegado el momento de que los ciudadanos participemos en esta nueva revolución de la energía que se está llevando a cabo en Europa y en todo el mundo. Creo que es el momento de decirle al Gobierno que deje de apoyar a los hidropólios, que nos apoye a todos los ciudadanos, que seamos nosotros los importantes, no las grandes corporaciones. Únete a la Desobediencia Solar de ECO.